Si se le va a su mujer compaí, no vaya a llorar Aguanta el cacho, aguántalo, aguanta el cacho Si se le va a su mujer compaí, no vaya a llorar Aguanta el cacho, aguanta el cacho Porque le aseguro a mi compaí, que otras mejores vendrán Aguanta el cacho, aguanta el cacho Y yo le aseguro a mi compaí, que otras mejores vendrán Hoy la vi, y ella gozó cuando le miré Y mi amor, en otros brazos le vio feliz Hoy la vi, y ella gozó cuando le miré Y mi amor, en otros brazos le vio feliz Si se le va a su mujer compaí, no vaya a llorar Si se le va a su mujer compaí, no vaya a llorar Besó sus labios, manchó mi honor Y en las cantinas, hoy sufro yo Besó sus labios, manchó mi honor Y en las cantinas, hoy sufro yo Y así fui yo olvidando mis penas Porque mi vida era una condena Hasta que conseguí mi morena Que es la única que cura mis penas Que cura mi pena Que cura mi pena Si se le va a su mujer compaí, no vaya a llorar, no vaya a llorar Aguanta el cacho, aguanta el cacho Aguanta el cacho, cacho Aguanta el cacho y sigue siendo igual de macho Aguanta el cacho, aguanta el cacho Si se le va a su mujer compaí, déjela que se vaya Y pase todo el fin de semana borracho Aguanta el cacho, aguanta el cacho Ya encontré la cura que quita mis penas Y por fin encontré a otra morena Aguanta el cacho, aguanta el cacho Agárralo Aguanta el cacho, aguanta el cacho 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 Y no hagas caso Aguántalo, si te gusta aguántalo Resístelo, que tú eres un macho Aguántalo, sí Aguántalo, pero con tremendo cacho Aguántalo, no llores más Aguántalo, sigues siendo un hombre berraco Aguántalo, si te gusta aguántalo Y déjala que se marche con su chamaco Que no se caiga, aguántalo Que no se caiga, aguántalo Aguántalo, aguántalo Esta historia sucedió Por estar jugando dominó con los muchachos Aguántalo, aguántalo Y es que no entiendo como una mujer Pueda querer al mismo tiempo a dos machos Aguántalo, aguántalo No se ponga pálido compay Que son guerreros Na y salsa a rato Aguántalo, aguántalo